... ...playas. El Parque Natural de la Albufera está abierto al mar. Desde Pinedo, en el norte, hasta Cullera, al sur... ...cuenta con una extensa línea de playa arenosa... ...de unos 31 kilómetros de longitud... ...interrumpida únicamente por las cinco golas o canales... ...que comunican el lago con el mar. En una playa, la arena proviene de los materiales... ...que un río arrastra y deposita en su desembocadura. El mar, con las corrientes y su oleaje... ...coge estos sedimentos, los transporta... ...y finalmente los deposita en la playa. En el caso de la Albufera, es el río Turia... ...el que durante miles de años ha ido aportando la arena... ...hasta formar sus playas. En la Albufera, podemos encontrar playas para todos los usuarios... ...y sus diferentes necesidades. Con acceso para vehículos o con acceso peatonal. Con servicios de posta sanitaria... ...duchas o alquiler de sombrillas y tumbonas. O playas más naturales y de difícil acceso... ...que no cuentan con estos servicios. En nuestra visita a las playas, debemos recordar siempre... ...que estamos en un entorno frágil de alto valor natural... ...y aunque sólo pensemos en disfrutar de un día de ocio... ...podemos dejar una huella que será costosa de quitar. Si nos centramos en la Debesa, desde el Saler hasta el Perellonet... ...se puede observar que cuanto más al sur... ...las playas se mantienen de forma más natural. Es aquí donde debemos extremar el cuidado. Algunas aves, como el Chorlitejo... ...utilizan las oquedades de la playa... ...para poner los huevos y criar sus polluelos... ...otras se pasean por la orilla... ...buscando alimento entre los restos marinos. En la actualidad, las playas de la Albufera... ...se están viendo afectadas por la pérdida de aportes... ...de sedimentos de los ríos... ...y por el efecto barrera del puerto de Valencia... ...que han dado lugar a una reducción... ...de la extensión de las playas en todo el espacio protegido.